Música Haz de cuenta que soy una dama trinta Quiero ser tu hermanita y me encanta ser yo Haz de cuenta que soy un símbolo de paz Con mi baja y nada más Y en el aire de bondad Haz de cuenta que el mundo entero es de los niños Reflato de cariño el futuro de esta tierra linda Haz de cuenta que el mundo entero es de los niños Reflato de cariño el futuro de esta tierra linda Ahora hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahora hay que contar Ahora hay que contar Si me tienes que abrazar Ahora hay que contar Ahora hay que contar Ahora hay que contar Si me tienes que abrazar Haz de cuenta Que soy una dama brinda Quiero ser tu hermanita Y me encanta ser ella Haz de cuenta Que soy un símbolo de paz Con mi magia y nada más Y en el aire de bondad Haz de cuenta Que el mundo entero es de los niños Refleto de cariño El futuro de esta tierra linda Haz de cuenta Que el mundo entero es de los niños Refleto de cariño El futuro de esta tierra linda Ahora hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahora hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahora hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y me tienes que abrazar Ahora hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahora hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ahora hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, y me tienes que abrazar Ahora hay que contar Ahora hay que contar Ahora hay que contar Y me tienes que abrazar Ahora hay que contar Ahora hay que contar Ahora hay que contar